¡Aplausos! Atiénteme Quiero decirte algo Que quizás no espere Doloroso, tal vez Escúchame ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No le preguntes más No es falta de cariño Te guiño Te guiño Con el alma Te juro que te adoro Que en nombre de este amor Y por tu pie Te digo adiós Te guiño Te guiño Con el alma Te guiño Te guiño Te guiño Te guiño Que no me des de amor y por tu vida Te digo adiós